El Ote Los Molinos está situado en la playa de Lopagán, frente al Parque Natural de las Salinas y Arenales. Ofrece cafetería con ventanas grandes y vistas al mar. Las habitaciones de Los Molinos son luminosas y tienen aire acondicionado, calefacción, televisión de pantalla plana con canales por cable y baño privado. Todas se encuentran en la planta baja. Algunas cuentan con vistas al mar. El desayuno buffet se sirve en la cafetería, que tiene televisión de pantalla plana, mesas y sillas. La recepción ofrece servicios, como masajes, lavandería y alquiler de coches. El personal del Ote Los Molinos proporciona información turística y servicio de alquiler de bicicletas para explorar las inmediaciones. El establecimiento está a 10 minutos en coche del centro de San Pedro del Pinatar y a 16 kilómetros del aeropuerto de Murcia-San Javier. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.